Hay algo que une a todo Latinoamérica, desde chicos y grandes, desde amantes del anime hasta los gamers, y ese es Sebastián Lapur. Sebastián Lapur es un actor de doblaje argentino nacionalizado mexicano que ha hecho las voces de icónicos personajes como Severus Snape, Marcus Fenix y más recientemente Crocodile. ¿Pero qué es lo que está pasando? He recibido innumerables comentarios de los fans en los cuales me piden que hable de esta situación. Recientemente en esta nueva tanda de episodios que se estrenaron de One Piece, cambiaron la voz de Crocodile. En este nuevo trabajo de Patricia Acevedo pusieron a Francisco Villazis, que había sido Crocodile en la versión de 4Kids, pues nos lo pusieron para el capítulo 278. Te voy a dejar la comparativa de las dos voces para que tú juzgues cuál es la que te gusta más. Es obvio que en este reino no encontrarás lo que buscas, o me equivoco de ayudar a los demás. Si te deshicieras de un par de compañeros, podrías olvidarte de estos problemas y continuar con tu meta. Pero además de estúpido, eres necio. Por eso te digo que puedes olvidarte de ella y deshacerte de esa carga. ¡No pienso dejar morir a Bibi! Aunque sigas diciendo tonterías emotivas, tu cuerpo no es capaz de reaccionar. Te ves patético, sombrero de paja. Nico Robin, necesito tu ayuda. Oí que lees esos poneglyphs. Ahora bien, ¿qué es lo que puede estar pasando aquí? Al igual que pasó con Doflamingo o la voz de Zoro de niño, puede ser que en realidad estos rellenos o flashbacks, como solo son de un episodio, pues económicamente no es rentable traer al actor de doblaje para hacer ese pequeño pedazo. Y los está encubriendo en este caso con extras. Que ojo, no estoy diciendo que Francisco sea un extra. Estoy diciendo que no es la voz de este redoblaje que venía con Arturo Castañeda. Pero puede ser que hagan esto más en un tema económico. Pero ya que sea episodico el personaje, van a traer a la voz original. No lo sé, es una suposición. Solamente Patricia Acevedo lo sabe. Tendremos que esperar hasta Impel Down para saber qué sucede con la voz de Crocodile. ¿Crees que regrese? Escríbelo abajo en los comentarios. Chiquillas, como siempre, mi nombre es Hicarino. Y adiós.